Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Arrobarbizu00. Dana Paola lanzará video del tema principal de Más Allá de la Luna. Además, Jenny de Blackpink marca un récord. Quédense en esto que es EXA Refresh. Ya cada vez falta menos para el estreno de una de las películas animadas más esperadas del año. Les estamos hablando de Más Allá de la Luna. Y para sorpresa de todos, Dana Paola es la encargada de cantar el tema principal en la versión de español latinoamericano de la película. El cual lleva el título de Viaje a la Luz. Más Allá de la Luna se estrenará el 23 de octubre por Netflix. Y el video musical de Dana lo tendremos en exclusiva este jueves a las 3 de la tarde en Tonight con Gabo Ramos. Así que no se lo pueden perder. Jenny acaba de batir el récord con su video solo al lograr ser el primero de una cantante solista de K-Pop en llegar a los 550 millones de views. Además, esta rola es la más reproducida por una solista coreano en Spotify. Amigos, esto fue EXA Refresh. Para más información visita EXA.TV ¡Suscríbete al canal!